Este tema, el señor de las canas, para todos los padres, claro que sí, para todos los jefecitos que todavía se encuentran aquí con vida y para los que se encuentran en el cielo también. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras, como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se le volvieron los años, y en su rostro una madeja, y transformó su sonrisa, tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Señas, tiene ojos tristes, y herido su corazón, es alto y de pelo blanco, su mirada puro amor. Si encuentras en tu camino, A un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas, donde acabaron sus años, donde acabaron sus penas. Gracias por ver el video.